¡Hola! En este vídeo vamos a leer el libro, ¿cómo se llama? El de Antes del Sol y la Luna, creo que se llama, no estoy muy segura si es exactamente así. Por fin lo hemos conseguido, hemos hecho un tutorial de YouTube y hemos conseguido los 5 libros para obtener este y poder leerlo. Estaba la opción de buscar en YouTube y que lo explicaran, pero todos los que hemos encontrado han sido teorizando sobre lo que cuentan y demás, pero no la lectura del libro en sí o explicando lo que se cuenta en este libro. Entonces vamos a leerlo y veremos aquí con el chat qué cositas que no haya entendido se cuentan o qué cosas que no haya pillado se enseñan en este libro. Venga, lo que sí me voy a cambiar la cámara para no molestar a la lectura. Ok, eso lo habréis leído vosotros hace años, pero bueno, seguro que hay gente que no lo habrá hecho. Vale, perfecto, vamos a empezar. Despacio, con calma y un resumen y ya está. ¡No hay! Al final va a leerlo, sí. Volumen 1. Planeando castigar a Aberaku y esta vez lo había traído al palacio con la excusa de interrogarlo, aunque su verdadera intención era ponerlo en un aprieto y encarcelarlo. Segunda leyenda... Segunda leyenda, Omikami de Tokoyo, buenos nombres, abrió el camino de la sabiduría para Aberaku y por eso pudo traer la luz a Enkonomiya, donde nunca llegaba el sol, pero los hijos del sol tenían envidia de su talento y lo encerraron hasta el fin de sus días. Nunca se le ocurrió pensar que sin el sol subserráneo que él había creado, ellos nunca habrían existido. El origen del cielo y la tierra es como el del huevo y la gallina, ¿y acaso no son parientes de los dragones y de las serpientes? En cuanto al sabio Aberaku hubo pronunciado esta frase, los soldados que le habían tendido una emboscada lo derrocaron. En esta época Enkonomiya había logrado una temporada de paz gracias a la aparición del sol. Como los dragones de las profundidades actuaban en la oscuridad y temían la luz, ya no actuaban de forma incontrolable. La era en la que los dragones de las profundidades cegaban la vida de los humanos como si fueran hierbas había llegado a su fin, y los habitantes de Enkonomiya por fin pudieron luchar contra ellos. No obstante, antes de que se erradicara por completo esa amenaza de Cheyna, ya había salido a la luz de la degradación de la naturaleza humana. El pueblo eligió a un hijo del sol, lo convirtió en su rey y lo adoró, pero el Cheyna no era más que un tirano que quería quitarse de en medio a las personas hulsas. Mucho tiempo después, un niño de Enkonomiya hizo una apuesta con sus amigos. Baz buceó en solitario hasta más allá de los tres rincones, evitando el rastro de los dragones de las profundidades para buscar una flor dragohueso. Pero lo que encontró fue una cueva con una gran serpiente que nunca antes había visto. Sin embargo, al ver a la gigantesca serpiente, el niño lo sintió a mí, sin una sensación de cercanía. Soy el dios serpiente que profanó su cuerpo y su nombre. Aunque tengo cientos de descendientes, ni uno solo me protege ya. Que hoy me haya encontrado aquí contigo debe ser la gracia de destino. Aunque no eres de los míos, eres un hijo de los hombres. Si tienes algún deseo, se lo tienes que pedirlo. ¿Podrías convertirte en el dios del pueblo de las profundidades? Y así empezó la historia en la que un humano y una serpiente se unieron para enfrentarse al hijo del sol y a los dragones de las profundidades, lo que dio lugar a un nuevo comienzo. Volumen 2 Yo llego en la 50 de acá. Ok, seguimos. Lo que queremos dejar por escrito es como tomó forma la voluntad del cielo sobre la tierra. Ah, dios de los cielos, estas creaciones son obra suya. Por eso les rogamos que nos otorguen su sabiduría para poder dejar constancia de todo incesantemente. Cuando las palomas sostenían ramas. Con la llegada del trono entero de los cielos, el mundo se reformó en su totalidad. Entonces el verdadero rey y el soberano primordial llegó para combatir contra los siete terroríficos soberanos, los reyes dragones de la antigüedad. El soberano primordial creó sombras resplandecientes de sí mismo, en total creó cuatro sombras. Fanes. Me suena el nombre. Ah, vale, me habías hablado de ellos, vale. El soberano primordial. Fanes, también conocido como el soberano primordial, tenía alas. Llevaba una corona sobre su cabeza y de sexo indeterminado. Nació de un huevo. Si el mundo debía ser creado, entonces la cáscara del huevo tenía que romperse. Fanes, el soberano primordial, utilizó la cáscara de huevo para separar el universo y el microcosmo del mundo. Cuarenta años tras el sustituimiento de la rama, vale. La nieve de cuarenta inviernos enterró el fuego y el calor abrasador de cuarenta veranos evaporó los mares. Los siete soberanos fueron derrotados y sus siete reinos se riñían ante los cielos. Entonces, el soberano primordial se dispuso a crear el cielo y la tierra para que nosotros, que éramos los que más apreciaban de todas sus creaciones, pudiéramos aparecer en la tierra. Otroscientos años después del sustituimiento de la rama. ¿Sustituimiento de la rama? Ah, vale. Se crearon montañas y ríos, los mares y los océanos acechanos a aquellos que se revelaron y que desobrecieron. Junto con una de sus sombras, el soberano primordial creó pájaros, bestias y peces y también flores, plantas y árboles. Por último, crearon a la humanidad. Nuestros ancestros fueron numerosos, pero no sabemos cuántos fueron exactamente. ¿Quién está narrando? Porque no he pillado quién está narrando. A partir de este momento, nuestros ancestros establecieron un contrato con el soberano primordial, lo que dio comienzo a una nueva era. El año de la apertura del arca. El soberano primordial tenía un plan divino para los humanos. Mientras ellos fueran felices, él también rebosaría alegría. El año después de la apertura del arca. Un tipo de economía, vale. El año después de la apertura del arca. Los humanos labraron la tierra y así llegó la primera cosecha. Los humanos exploraron las minas y así consiguieron oro. Los humanos se reunieron y así escribieron los primeros poemas. El año del júbilo. Si había una hambruna, de los cielos caería alimento y lluvia para calmar la sequía. Si la pobreza derrumpía en minerales, la tierra produciría. Si la melancolía reinaba entre los humanos, los cielos a sus lamentos responderían. La única prohibición era rendirse a la tentación, pero el único acceso que había a ella había sido bloqueado. El año del funeral. Llegó el segundo trono de los cielos y el conflicto resurgió, como ocurrió en la creación del mundo. Ese día el cielo se derrumbó y la tierra se desquebrajó. Nuestros ancestros y su tierra cayeron en este lugar durante aquel conflicto. Y así fue como empezó la era de la oscuridad. El primer año de oscuridad. Los hijos de los siete soberanos fueron recibidos a las profundidades del mar, donde una vez condenaron los dragones de las profundidades. Nuestros ancestros combatieron contra ellos. Nuestros ascendientes utilizaron miles de lintenas para que siguieran a las sombras. Sin embargo, ellos cazaron a los humanos en cuanto se hallaron en la oscuridad. En este lugar tan solo reinaba la oscuridad, por lo que todo el territorio constituía su lugar de caza. Las oraciones de los humanos acabaron convirtiéndose en lamentos, pero el soberano primordial y las otras tres sombras resplandecientes no pudieron escucharlas. La metáfora del sol. En la oscuridad de la cueva convivían humanos que nunca habían visto la luz. Entre ellos había un sabio que sí la había visto y que pudo describir a los demás cómo era la vida bajo la luz y la grandiosidad del sol. Estos eran incapaces de comprenderlo, por lo que para explicarse lo prendió una antorcha y así los humanos comenzaron a adorar el fuego, creyendo que este era el sol. Incluso se acostumbraban a vivir entre la oscuridad y la luz del fuego. Cuando Sarajevo murió, alguien se apoderó del fuego y lo utilizó para aprovechar su gran sombra sobre la tierra. La metáfora del loto del olvido. Un loto que con solo mirarlo disipa toda preocupación. En mitad de una larga travesía, un capitán que buscaba el camino de regreso a la tierra se encontró con un grupo de humanos que se alimentaban de estos lotos. Entre los tripulantes del barco algunos se quedaron allí y otros resistieron a la tentación. La vida es un mal repleto de amarguras, nosotros solo queremos encontrar el camino de regreso. Tercer año de oscuridad. El único que nunca nos abandonó fue la gobernadora del tiempo. Esa, no, no sé, me suena al nombre. Ella era el momento, todos y cada uno de los momentos. Era la medida de los mil vientos y del sol y la luna. Eran los momentos de felicidad, de rabia, de añoranza, eran los momentos de obsesión, pero también los de delirio. Nosotros la llamamos Kairos, gobernadora del mundo inmutable. Me suena al nombre, sí. No me lo habéis mencionado. En cuanto a su nombre real, no nos atrevemos a pronunciarlo directamente, así que lo escribiré aquí invertido. Astaros. Sí, me habéis mencionado a esta señora, que por lo visto es amiga de Venti, ¿no? Solo lo mencionaré esta vez. Sí, también se le menciona a esta señora en la isla de Mondstadt, que está lejos. No sé si explicarlo así, lo entenderéis. Que es una misión que no se coloca como misión. Es oculta. El año de la ceguera. El intelecto del sabio Abraxas. ¿La isla de manzana dorada? No sé. No sé cómo se llame. No sé cómo se llama. Ah, la del tiempo, sí. Si ya la conoces, a esa te dijeron su nombre en la misión de Raiden y es la amiga de Venti. Sí, sí, sí. Y en la misión de Shogun que hiciste hace poco. Verdad. Hablamos de ese tema porque lo mencionaron en la misión de Raiden. El intelecto del sabio Abraxas despertó para mostrar una luz milagrosa que emanaba de sus manos. Así pues, con él como líder, nuestro ancestro comenzaron a construir el Helios. El año de la luz. El primer año del sol y la luna. Helios, el cruaje del sol, por fin tomó forma. Con la llegada de la noche blanca, la noche infinita desapareció. Entonces comenzó la era del sol y la luna. Segundo año del sol y la luna. Nuestro ancestro buscó en el camino de regreso a casa ya que la guerra que tuvo lugar en la superficie seguramente habría llegado a su fin. Pero el soberano primordial del primer trono emitió una orden para prohibir que nuestro ancestro encontrara en el camino de regreso. En ese caso, el soberano primordial debió de haber derrotado a la segunda persona que reclamaba el trono. Abraxas fue encarcelado por orden del hijo del sol. La metáfora del árbol. El jardinero del rey y el espíritu de los jardines reales se amaban. Pero el rey quería renovar las vigas del techo de su pabellón, por lo que tuvo que talar el árbol con más energía espiritual. Ese rey era la reencarnación del soberano primordial. El rey de reyes. Por lo que el jardinero no podía desobedecerle. Lo único que podía hacer era trasladar sus plegarias al sacerdote del rey, que resultó ser la reencarnación de Okomikami de Tokoyo. El sacerdote sintió compasión por el jardinero y le dijo, Ve a cortar las ramas del árbol espiritual. El jardinero obedició, y tal y como ordenó el rey, taló el árbol espiritual. Entonces el sacerdote le dijo, planta las ramas del árbol espiritual. El jardinero alegó que se necesita esperar 500 años para que el árbol volviera a crecer, a la que el sacerdote insistió. Tu pensamiento resonará para toda la eternidad. Por eso el jardinero acabó plantando las ramas en el jardín trasero de su casa. En un fugaz instante, las ramas se convirtieron en un árbol nuevo cuyo espíritu era la continuación de la anterior. Solo la diosa de los momentos es capaz de llevar las semillas de ese momento al pasado y al futuro. ¿Eso no es algo como lo que hemos visto del árbol de Yae? O sea, el árbol de Yae. ¿El árbol de la Shogun y de la almana? ¿Makoto? ¿No es algo así? Sí. Vale. Y la diosa de los momentos supongo que la habrían mencionado, aunque mencionaron a la amiga de Ventino en ese momento. Pensamiento resonará para toda la eternidad. El décimo año del sol y la luna. Cosas relacionadas con Astaroth. Vale. El décimo año del sol y la luna. Han pasado mucho tiempo desde la muerte de Abraxas. Lo que sucedió antes del sol y la luna ya ha sido registrado con suficiente detalle. Si hubiera tenido el coraje de relatar los hechos tal y como sucedieron realmente, ¿cómo podría considerarme a mí misma escriba de Omikami, de Tokoyo? Mmm. Escucho el sonido de una armadura tras la puerta. Aquí dejaré de escribir. Número 3. Las características del terreno y las profundidades del mar presentan una gran diferencia respecto a las del terreno y de superficie, por lo que no es posible juzgarlos con los mismos parámetros. Además, los conocimientos de geografía e hidrología también se transmiten directamente de los cielos, por eso debemos encontrar nuestra propia forma de destruir el mundo en el que vivimos. No hay más alternativa que empezar desde cero. Todo aquel que lea este libro en el futuro debe tener presente que su vida no es un hecho ordinario. Por más que los humanos se acostumbran a esta vida miles de años después, recuerden que un día sin sol y sin luna es un fenómeno anormal. Si algún sabio viniera a dibujarnos el sol, también habría alguien despreciable que utilizase su luz para proyectar su sombra gigante sobre nosotros. La finalidad que persigue este libro es que las personas comprendan el mundo en el que viven y que nunca olviden el anhelo de regresar a la luz. El presente libro fue editado y modificado de acuerdo a los cambios experimentados con el paso del tiempo. El nombre del territorio también es conocido de tierra afótica o reino de Tokoyo, hasta llamarse reino de Bayakuya. Con la caída de Watatsumi, los habitantes de las profundidades del mar regresaron a la superficie. Sin embargo, por más modificaciones que su nombre experimente, la tierra afótica siempre conservará su significado especial, por lo que se conservará sin cambio. El viento y el agua El reino de Bayakuya no lo conforma montaña, por lo que no tiene sentido hablar de ella, pero nuestros sacerdotes y nuestros sabios se pergataron de algo. Después del viento inextinguible y del agua pueden existir incluso las profundidades. Ese viento sería la personificación de Omikami de Tokoyo, o lo que en la Lika se conoce como mil vientos o mil vientos del tiempo. El agua, en cambio, sería la fuerza del mundo de los dragartos, representadas por los dragartos de las profundidades. Actualmente disponemos de una rama de conocimiento que reconoce la relación entre el sol, el viento y el agua, por lo que antes de acarrear cualquier construcción, es recomendable tener en cuenta la influencia de la hidrología y del viento inextinguible. La frontera del reino Bayakuya El reino de Bayakuya está marcado por tres esquinas que indican los límites entre el poder de los humanos y los dragartos. Durante la era del reino de Bayakuya, en esas tres esquinas se construyeron las torres de las tres fronteras, utilizadas para mantener la monía entre los tres territorios. Desconocemos sus nombres originales, los cuales fueron acuñados tras la llegada de Watatsumi. Estas tres torres son de una crucial importancia y se encuentran en lugares alineados con el viento y el agua. De hecho, se encargan de equilibrar las tendencias de torres en el Bayakuya contra el viento y sus aguas. Si algún día estas torres corrieran algún peligro, todo Bayakuya estaría en la misma situación. Por eso se empleó una magia secreta para ocultarlas y solo las Mikos y ciertos vasallos de Watatsumi son capaces de invocarlas. Desfiladero Luego hablamos de todo lo que se me ha pasado o todo lo que no he pillado. O todo lo que sepáis sobre el libro, ¿ok? Corazón de la serpiente Desde el día en el que nuestros ancestros descubrieron este lugar se da un fenómeno de lo más extraño. El espacio se superpone en ubicaciones determinadas. Con el tiempo, nuestros ancestros optaron por aprovechar este fenómeno para poder construir el altar del corazón de la serpiente. La gente solía utilizar este lugar para conservar sus secretos, encarcelar a malhechores y adorar a la serpiente imaginaria conocida como Ouroboros. También me suena nombre, de que me suena Ouroboros, porque me suena muchísimo. Este lugar se podría llamarse Delfos de la Antigüedad que significa Tierra de Serpientes. La llegada de Omikami, de Watatsumi, ese nombre no cambió. En las pinturas antiguas se retrata a Ouroboros como una serpiente sin escama, mientras que a Orobashi se le retrata como una serpiente con corales. Dainichi Mikoshi. Su nombre original era Helios, y se trata de una alta torre diseñada por el sabio Averaku. Este edificio simbolizaba la tierra, el elemento que existe entre el viento y el agua. Segundo la profecía, se trata del sol que mostró el sabio para iluminar aquellas cavernas a las que nunca había llegado la luz. Tal como decía la profecía, más tarde también se utilizó para proyectar una gran sombra sobre el reino. Bueno, me encuadro. A partir de hoy, los experimentos con los dragones de las profundidades son finalmente unos experimentos designados por el propio Omikami de Watatsumi en persona. En los primeros años del gobierno de Omikami, todos los documentos fueron destruidos. La clasificación de archivos siguiendo el método de organización en alfabeta, gamma, delta y epsilon de la antigua lengua de Watatsumi, entrará en desuso y se sustituirá por una nueva clasificación de tierra, agua, fuego, aire, éter y vacío. Las notas y las referencias deberán escribirse entre paréntesis en el siguiente orden. Tomo, número de serie, título, autor. Este último se podrá omitir o en su lugar se escribirá el número de investigador del laboratorio al que se pertenece. Además, queda terminantemente prohibido revelar los nombres de los investigadores en la lengua del antiguo reino de Bayakuya, Inkanomiya o en el chilo Watatsumi, Narukami o Dinazuma. No se ha permitido escribir diarios, notas de amor o novelas fantásticas los registros del experimento. Eso, lo de... ¿Cómo se llama? Ouroboros. Me suena muchísimo el nombre. Ahora mismo no cae, por si alguien sabe. Es evidente que los dragones de las profundidades de aquí en adelante, llamados dragartos de las profundidades o dragartos, son capaces de evolucionar agua. 101. Evolución de los dragones de las profundidades 1. Hemos probado a reducir la temperatura del hábitat de los dragartos, tan resistente al calor durante su infancia, como resultado se volvieron más débiles de adultos. La hipótesis es que sus cuerpos no contienen las semillas necesarias para soportar un entorno de estas características. Sin embargo, todos los miembros de su descendencia tuvieron un alto porcentaje de grasa, dormían más y pertenecían a alimentos críos. Verdad, tan es el experimento, la data tercera, pues se... Porque a mi ayudante le daba lástima al sujeto del equipo de experimentos de resistencia al hambre y dios de comer a escondidas. El robot representa la personificación de fenómenos naturales como son las horas del mar, que suman hasta cierta altura y caen bruscamente para poder empezar. Sus relaciones con el minto solar de Sisyphus y Helio, el dios del sol que sale cada mañana y después se hunde bajo el horizonte. ¿Qué me suena el nombre? ¿No lo hemos escuchado en este juego? Porque a mi me suena un montón. Si no, a lo mejor lo he escuchado en otro sitio y ya lo estoy mezclando. En otra ocasión pusimos a esos descendientes en un entorno de interso calor y igual... Eso está mal, pero bueno... Sería e igual que sus abuelos de adultos escogieron la capacidad de resistir al calor. No obstante, aún no han manifestado signos de pertenencia al elemento pío. Eso aún no es suficiente para sacar una conclusión, pero sí para confirmar nuestras suposiciones. Los dragartos a las profundidades pueden hacer que sus semillas se despierten durante su adulterio. Cuando el cuerpo de un dragartos se expone en un entorno severo al que nunca antes se ha expuesto, puede crear semillas que le darán sus descendientes. Antes de que los dragartos de las profundidades se encontraran en el pueblo en Konomiya, en su cuerpo ya se escondía todo un arsenal. También se representa con la... No lo mencionan antes, a lo mejor lo he visto en algún vídeo de teoría, puede ser también. También se representa con la serpiente que se come a sí misma. También me suena, ¿eh? No sé, a lo mejor es de otro sitio, ¿eh? Eh... Los resultados de los experimentos... O también de alguna teoría, como estáis diciendo, puede ser. Ya he visto unos cuantos vídeos. Los resultados de los experimentos de inteligencia han sido sorprendentes vacíos. No sé si sobre la inteligencia de los dragartos. Pero una selección realizada mediante un sistema de castigo y recompensa, en realidad, según anteriores estudios, la selección es necesaria, pues todos los dragartos son capaces de atacharse en el tono de la perfección. Se descubrió que la cuarta generación de dragartos tenía una comprensión lingüística equiparable a la de un niño humano de 12 años. Estoy viendo y hay una misión que se llama el corazón de Ouroboros. Supongo que es la de los huesos de la isla Watatsumi. Pero la mitología griega puede ser. También, es posible. Eh... ¿Por dónde iba? O tal vez sería más correcto decir que siempre han tenido su propia forma de comunicación, pero ha sido ahora cuando han demostrado su capacidad de aprendizaje. Creemos que deberíamos detener los experimentos. De lo contrario, nos tracharán de cerrados de mente por haber despedido a la anterior persona que escribió una historia fantástica sobre dragartos humanos. Según la profecía, el rey dragón de agua nació con forma humana. No podemos permitir que algo así ocurra en Canomilla. Los anteriores injertos fueron un fracaso. Bla, 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 bla. Como los dragartos no podían soportar tener sangre de Watatsumi, en su cuerpo se producía todo tipo de reacciones dañinas. Será porque aún no son lo suficientemente fuertes. Al verificar su línea evolutiva, teóricamente, logramos criar al dragarto más poderoso posible. En líneas generales, los injertos fueron un éxito. Bla, 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 bla. El rechazo original se debió a que en un principio los dragartos, también denominados seres elementales, fueron seres del mundo de la luz. Lo que los ponía en desventaja en el mundo de los humanos, del cual forman parte Omikami y sus vasallos de coral. Estos son todos los documentos sobre los experimentos. Dichos experimentos ya han llegado a su fin y ningún dragón de la profundidad falleció a causa de ellos. Al contrario, todos subieron vidas muy longevas. Viva la bondad de Omikami de Watatsumi. No sé si creenme eso, la verdad. Volumen 5, acertijo número 1. ¿Qué tiene cuatro patas por la mañana, dos patas durante el día y tres patas por la noche? El ser humano. Cuatro patas por la mañana se refiere a cuando nacemos, que andamos a cuatro patas gateando. Dos patas durante el día, durante la mayoría de nuestra vida, de la adultez. Y tres patas, cuando ya estamos viejitos con el batón son tres patas. Un dragarto que a medio día se transforma en humano para bailar, se rompe las dos piernas y al volver a transformarse en dragarto, tiene que ir a caminar con la ayuda de un batón. Esa es la despuesta preferida de los amios. Con frecuencia solo los niños saben responder bien. Para los adultos si un dragarto se transforma en humano es porque tragma algo terrible. Además, según la profecía se sabe que el rey dragón de agua nacerá con forma humana. Para los niños esto supone la posibilidad de comprenderse mutuamente. No obstante otorgar atributos adorables a los dragartos, tiene sus desventajas. Aunque elimina el temor hacia ellos. También hace que los niños bajen la guardia. Los dragones de las profundidades han emocionado para ser capaces de controlar los elementos y han perdido su presa. Por ende, entre ellos ya no podrá nacer el rey dragón. O sea que los dragartos se pueden convertir en humanos. Me rayo eso. Pero tipo número 2. Solo tiene una boca pero puede tener hasta cuatro, dos o tres patas. No puede transformarse en otra cosa pero puede encontrarse en la tierra, el mar y el cielo. ¿Qué cosa más débil y frágil cuánto más patas necesita para caminar? Claro, es el mismo tipo de acertijo. Cuatro, dos o tres patas. No puede transformarse en otra cosa pero puede encontrarse en la tierra, el mar y el cielo. ¿Qué cosa más débil y frágil cuántas más patas necesita para caminar? Es cierto, eso es cierto. Sigue siendo los humanos, sí. Respuesta, los humanos. Es decir, el acertijo 1 sigue siendo los humanos pero bueno. Cuando son bebés los humanos gatean con cuatro extremidades. Al crecer comienza a caminar con dos piernas y a llegar a la vez que necesita un bastón. No cabe duda que la respuesta al acertijo es los humanos. Acertijo número 3. ¿Qué cosa tiene solo una boca con la que puede hablar y puede tener cuatro o dos patas? Respuesta, el ganado. Está acertido el verdadero momento antiguo. Tenemos que basarnos en otro hecho para adivinar que se trataba de animales. Cuatro patas se refiere a los bóvidos o équidos o los porcinos. Después de que el reino mayacuyo fuera secultado bajo tierra, estos seres se extinguieron tras dos generaciones debido a la falta de alimento y de un entorno al que reproducirse. Os iba a decir, es que cerdos, caballos y eso no hay en Teibat. O al menos yo no los he visto. Cuando Omikami de Watatsumi llegó, algunas personas ya habían subido a la superficie para crear sus hogares y establecer intercambios culturales. Así fue como pudimos corroborar la nomenclatura de esos seres. Según las predicciones de los vasallos y de Omikami, tarde o temprano todos subiremos a la superficie. Por lo que verificar los nombres correctos es de suma importancia. Los bovinos se llamaban vacas, los équidos caballos y los porcinos jabalíes. Hay los animales de carga en Sumeru. Pero como tal, caballos, vacas y jabalíes sí, los hemos visto, pero cerditos no. Número 4, certijo. Dos hermanas se dan a luz la una a la otra todos los días. ¿Quién son estas dos hermanas? La luna y el sol. Sí, no. Todo el día. ¿La luna se la da al sol? No. No. Una a la otra todos los días. El sol sí se la da, no sé. Ahora estoy rayada. Había pensado en eso primero. Después salí la noche. Oh, la noche blanca y la noche infinita. Este acertijo. Este acertijo es muy fácil de comprender porque se trata del ciclo entre el día y la noche. Que en el reino de Bayakuya equivale al ciclo entre la noche blanca e infinita de Dainichi Mikoshi. Aunque antes de la construcción de este edificio siempre la noche infinita. Los habitantes de Bayakuya sí podían ver la luz del día. Por cierto, los espejismos y las sombras del pecado único de Bayakuya se llaman Eidolon. Eidolon. Eidolon, sí. Hace mucho tiempo y se pensaba que en esencia era lo mismo. Pero cuando Umikami de Watosumi llegó, la gente entendió ambos fenómenos y entonces se escogió una nomenclatura distinta para cada uno. Aunque no existía el día solar, durante la noche blanca se solía aparecer espejismos a los que se llamaban espectros solares. Mientras que en la noche infinita eran llamados espectros llameantes. Con el tiempo puesto que estos dos conceptos se regían por los mismos principios, empezaron a llamarse espectros solares. Acertivo 5 El humo Los pájaros son criaturas inexistentes en el canomilla, ya que tienen alas y pueden volar. Acertivo 6 Un padre tiene 12 hijos. Cada hijo tiene 60 hijas con rostros diferentes. Estas hijas son blancas y negras, repitiendo sus colores alternativamente. Los miembros de esta familia no mueren, pero sí se desvanecen sin darse cuenta. ¿Quién es el padre? Tiene 12 hijos. Cada hijo tiene 60 hijas con rostros diferentes. Estas hijas son blancas y negras. Repitiendo sus colores alternativamente, los miembros de esta... ¡Ah! El padre es un año, el año, ¿no? O los años, claro. 12 hijos, 12 meses. Tienen 60 hijas y 6 hijas son blancas y negras el día y la noche, repitiendo los colores alternativamente. Los miembros de esta familia no mueren, pero sí se desvanecen. No se mueren, pero sí no vuelven. ¿Quién es el padre? Respuesta, los años. 60 nietas, una blanca y otra negra podrían confundir a las nietas del reino de Bayacuya. Pero si ya conoces la reacción número 4, adivinarán la respuesta de esta reacción a la primera. Se ha hecho una versión... ¿Ya chao? Una versión en la que se continúen los hechos de hacer tiros de tiempo remoto. Se cuenta que cada nieta tiene 12 hijos y cada hijo tiene 60 más para cada una de sus madres. Los nietos también tienen sus propios 60 hijos y cada hijo tiene su propio descendiente. Al final, todos juntos constituyen la primera generación. Esta generación no solo se refiere a Okami de Tokoyo, también es una madre con 14.000 millones de años. Omikami de Watatsumi prohibió la difusión de este acertijo. Anexo, figuras históricas, nombres y apellidos tradicionales, nombres de estilo Narukami. Kairos, Oikami de Tokoyo, Eris, Arisu, Abraxas, Averaku, Karonte, Ka. Espartaco, Zupada, Ema, Ema, no sé quién, Koi, Antígona, Antígono, Entei, dos nombres que no se quieren revelar. Arevos, Arevo, Eboshi, Ekyon, Eki, Udeo, Uda, Asclepio, Surepio y otro que tampoco se quiere revelar. Espera, en Honka y las constelaciones no son Eidones, Eidolones. Yo decía yo que se me sonaba el nombre. Un aplauso, por favor. Me encanta leer, que coche, por si no no os habíais dado cuenta. Eh, vale. Ahora explicar. Me gusta lo de los acertijos, está guay. No sé si tienen algo... Algo, algo. Vale, ahora, ¿qué es lo que no he entendido? No, pero hay nombres aquí. Hay nombres. Pero esto, obviamente, fue muchísimos años antes que ahora. Que lo que Teybat. Y como habéis dicho, esto no se habla en la historia de Arconte. En la misión de Arconte. Entonces, bueno. Si no... Si podéis, pues me decís algunos datos curiosos que se nos hayan escapado. Yo no me he enterado de nada. En serio. Lo más importante es lo de los fanes y los soberanos. ¿Ok? Lo de los fanes y los soberanos. Chau. Sí, me habéis nombrado varias veces lo que son los fanes. Plan, algo que ver con K.N. ¿Ya, no? Lo de nuevo, rápido, otra vez. Los soberanos no me suenan, la verdad. Pero bueno. Yo de lo que me acuerdo cuando leí fue... Los de Enkanomía no sabían qué era el sol. Y pensaban que el sol era Dainichi. Luego que los habitantes de allí hicieron experimentos. Y le dijeron que el siguiente rey, dragarto, tendrá forma humana. No recuerdo lo otro. No sé. Habla como tal, pero es necesario para el lore. Y ya sabrás por qué. Vale. Ok. Lo otro que sí. También habían mencionado que hubo un momento en el que los dragartos podían convertirse en humanos. Eso un poco paranoia. Lo de Uroboros me ha rayado también, ¿eh? Yo me di cuenta de algo, pero sería spoiler de Fontaine. Así que no diré nada. Vale. Eso lo voy a destacar. Que no me hagan spoiler de Fontaine. Ya que vamos a comenzar Fontaine. Ok. Bueno. Cositas que se nos hayan pasado. Cositas que no haya pillado. Sin spoiler de Fontaine o intentar omitir datos que tengan que ser de Fontaine. Kokomi se dice que la reencarnación del dragón Hidro es teoría, no es spoiler. Ok. Vale. Eso. Todas las teorías que sepáis. Todas las cositas que se hayan confirmado. Sin spoiler de Fontaine. No sé cómo se podría decir eso. Pero bueno. Lo intentaremos. Así. Y el rey dragarto se pensaba que era Kokomi. No sé si ya se quitó esa teoría. Vayita. Entonces nada. La verdad. Que más dudas todavía. Este juego no responde nada. Solo son más dudas. Más dudas. Y más dudas. Así que nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por ver el vídeo. Por supuesto por escucharme durante media hora leer. Y me entiendo que eres una teoría. Y no te olvides de darle like y suscribirte para más vídeos de Genshin. Y no te olvides por supuesto de comentar todas estas cositas. Todas estas dudas. Todas estas teorías que nos surgen por este libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.